Samsung 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 Hace más o menos tres años, Samsung viene apoyando una práctica y una aplicación de un trabajo contable aquí en la institución. Es una posibilidad nueva de aprender dentro del aula, saliéndonos del aula, porque trabajar lo virtual es salirse del aula. Samsung es un espacio de educación en el que los estudiantes se han sentido cómodos, felices, interesados. Incluso ellos a veces son los que proponen las cosas que quieren aprender. Entonces desde ese espacio de educación hemos podido complementar lo que se enseña en el aula de clases. Trabajamos en grupo cooperativamente, aprendemos en grupo. Para desarrollar la creatividad se han vuelto niños como más espontáneos y ahí evidenciamos que el hecho de compartir información, comparar, de analizar lo que hacemos acá, les ha ayudado bastante a mejorar sus habilidades cognoscitivas y también afectivas porque comparten cosas. Ha! ¡Pero! Gracias por ver el video.